Frédéric Martínez, El Pachá El pasado sábado, aquí en Pegatigana con El Pachá Bruno Cozán, yo estaba bufiando con Eric Jackson, que la comunidad es LGBT andan unos muchachos atrás, pero eso es normal, eso es negocio, a Eric ya se le conviene todo eso y yo he hecho una chance, los maricones que rechazan, vean, vean a mi su loco, va a seguir, a quien yo he matado, a quien he ofendido a quien yo he ofendido, yo no tengo problema con maricones y mi problema con ustedes es que ustedes me lo quieren enrolar en la cara, es que eso es normal, eso es lo que digo yo respeto a todo aquel que tome su decisión y cada quien hace con su y lo de Eric Jackson, perdón, disculpe, pero no fue mi intención, fue una chance, fue un bufeo ahí está el video, vamos a ver el video de Eric Jackson, que está viral en las redes, veamos comunidad lésbica, lesbianas y maricones atrás de los maricones todo baile lleno y de cada 26 mujeres, cantó a esos travestis así esperando, no ese bate porque es un bate lo que tiene comunidad lésbica, no, no, a ellos se lo vamos a hacer en pantalla, fue una chance repítelo otra vez el video, fue un bufeo, que tiene eso de malo comunidad lésbica, lesbianas y maricones atrás de las casas, todo baile lleno y de cada 26 mujeres, cantó a esos travestis así esperando, no ese bate porque es un bate lo que tiene comunidad lésbica, lesbianas y maricones atrás de las casas, todo baile lleno y de cada 26 evalúen las 572 casas que yo he reconstruido en la República Dominicana evalúen los trasplantes de hígado, de riñón evalúen más de 10.000 canastillas evalúen más de 3.000 mujeres que ha enviado el doctor Cujiminán para que vean a luz gratis evalúen todas las neveras, la estufa, la lavadora evalúen la ayuda de Jennifer Machera junto a mí durante más de 30 años en este negocio, y tú a quién le ha hecho un favor a quién tú le das un plato conmigo es tu maldita madrina lo último que me faltaba era eso ¿tú sabes la lucha que he cogido yo para hacer que está por el mal aire toda la semana? la inversión, los canales, los gastos llamar al grupo en eso, son millones de hombros me he hecho tenemos las quitas de Viquiana Jacqueline Jiménez, Roberto Jerónimo y uno hace un bigote uno hace un esfuerzo los maricones rechazan mira, mira, mira ¿qué tengo yo que ver con esa manera? que usted tomó una decisión Dios le dio libre al perdido que usted tiene que darle cuenta a Dios y si ustedes se ofendieron con lo de Harry Jackson perdón, discúlpenme, no fue mi intención ahora Dios le hizo al hombre y al hombre Dios le hizo al hombre y a la mujer a mí no me van a meter esa maña, ¿no? los amanerados no entrarán al reino de los cielos te guste o no te guste no, 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 conmigo no yo soy más loco que ustedes maricones, maricones, ¿y qué? ay, qué rico conmigo no yo le pongo al escrito y no le pongo al hombre conmigo no conmigo no conmigo no yo le pongo al escrito y no le pongo al hombre a mí nunca me ha gustado un trabajo bueno, yo era con una madre del telemundo no me puse a cuento pero a mí no me ha gustado un trabajo yo siempre te pido un trabajo para otro no, no, conmigo no hay gente que llega a un trabajo y no me va a botar todos los días yo no yo le pongo al escrito Dios que me tiene aquí a mí nadie me pidió hasta aquí Dios me dijo mira muchachos te voy a dar ese regalo te voy a dar esta mamá tuya a mí nadie me dijo que mi mamá iba a salir doña Lucia y mi papá y mi hermano Dios me regaló esto y me lo estoy disfrutando porque tú un día en cualquier momento no se vayan aquí ay, yo por todo eso ofrenda y todo es mal y dale su maldita madrina está el tele conmigo no demasiado problema tengo demasiada deuda para que me estén hablando más vaina a mí ay, mamá ay, yo hablando ay, madre llévate esto yo hablando de los maricones de bebé ay, mamá ay, mamá ay, mamá ay, mamá ay, mamá ay, mamá